Sí, este es un convenio que se ha venido realizando a partir de las gestiones del gobierno regional a través de la agencia agraria Aguaral, el cual le dirijo. Hemos hecho, en primer lugar, una reunión de trabajo entre el Agrobanco, representado por su gerente Antonio Víbar, y el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Chancay y Aguaral. El Valle de Chancay y Aguaral, a través de su junta, representa más de 8.000 agricultores, distribuidos en las diferentes comisiones de riego, comisiones de usuarios, y con las diferentes cadenas productivas que conocemos de Aguaral, como capitales de la agricultura, como son la mandarina, la palta, la manzana, frutales, hortalizas y otros. Entonces se coordinó esta importante reunión y luego de ello vino la firma de un convenio, en el cual tanto la Junta de Usuarios con el Agrobanco, a partir de las gestiones realizadas por nosotros como gobierno regional, se firmó el convenio y mediante este convenio los usuarios de la Junta de Usuarios pueden adquirir o solicitar sus créditos al Agrobanco a tasas especiales. Como sabemos, guarales capitales de la agricultura y este importante beneficio para los agricultores ayuda a impulsar, ayuda a mejorar la rentabilidad de los cultivos, ya que es un ahorro bastante considerable para el agricultor. Y también es bueno informar que también a la par que este convenio beneficia, sobre todo a la parte baja del Valle de Guaral, también estamos trabajando ya otros convenios ya con la parte alta, para los productores agrícolas y ganaderos de la parte alta de Guaral. Gracias.